El cernicaloprimilla es una pequeña rapaz ligada a ecosistemas abiertos, como por ejemplo campos de cultivo, pastizales o estepas. Visita la península ibérica para reproducirse, pudiendo observarse los primeros ejemplares en la campiña segoviana al principio de la primavera. Está muy ligado al hombre, ya que aprovecha oquedades en tejados y muros de edificios para construir sus nidos, formando en ellos pequeñas colonias de cría. El macho y la hembra son de coloración anaranjada, presentando el macho la cabeza, parte de las alas y la cola de color gris azulado. La hembra tiene manchas negras en el dorso, a diferencia del macho que carece de ellas, lo que ayuda a distinguirlo del macho de cernicalopulgar. Otra característica que ayuda a distinguirlo de su pariente el cernicalopulgar es el color de las uñas, blancas en el primilla y negras en el vulgar. La alimentación de este pequeño halcón, como se puede observar en las imágenes, se basa especialmente en insectos y otros invertebrados de mediano y gran tamaño, aunque también puede depredar sobre pequeños roedores, lagartijas o incluso aves. Su método de caza es realmente sorprendente y fascinante, ya que cuando detecta una presa, consigue quedarse quieto en el aire, lanzándose a continuación al suelo en un rápido picado. Actualmente la especie se encuentra amenazada, estando sus poblaciones en claro declive en gran parte de su área de distribución, debido a la intensificación de la agricultura, el uso de insecticidas y la falta de lugares donde nidificar. Gracias por ver el video.